... Así nacía la judiada de la granja en la pradera del hospital. Campamento de Robledo en el Llano Amarillo... ...donde algunos de ustedes recordarán haber realizado prácticas en la mili. Hasta los antiguos gabarreros que cruzaban con sus bueyes por el pueblo... ...son algunas de las escenas recogidas por el objetivo de Eduardo Rodera... ...entre 1949 y 1976... ...que ahora se muestran en una selección de medio centenar de fotografías... ...en las que la granja y Balsaín son protagonistas. Él tenía fijación con la granja porque por lo visto... ...todos los veranos iba mucho con sus padres de excursión a la granja... ...el caso es que le gustaba muchísimo la granja, Balsaín y todo el entorno de la sierra... ...y fue por eso por lo que él eligió la granja como lugar de veraneo... ...o sea que fue más como vocación y sobre todo que tenía un afecto especial por ese territorio... ...entonces claro, él salía con la cámara al hombro... ...ha dejado muchas instantáneas muy importantes... ...la travesía a nado de la laguna de Peñalara... ...es decir, que no solo se quedaba en la parte norte de la sierra... ...sino que también atravesaba por los puertos hasta llegar a la laguna... ...y allí también tenemos algún reportaje de la travesía a nado... ...que era una actividad también muy interesante... ...bueno, la verdad es que es para tomarlo con un tiempo... ...y valorar un poco cómo era la vida y cómo era el entorno de la sierra en aquellos momentos". Eduardo Rodera también dejó en sus negativos numerosas imágenes de acontecimientos únicos... ...como la inauguración de la iglesia de Balsaín... ...y de vistas y de la riqueza natural de los reales sitios... ...en especial de sus fuentes y de su pinar. Más que una exposición es un libro cuyas páginas están puestas en las paredes... ...de hecho en esta ocasión creo que se convertirán estas fotografías en un libro de fotografías... ...porque bueno, el autor fue precisamente quien tuvo la idea de hacer la fundación... ...que era don Eduardo Rodera, un gran aficionado a la fotografía... ...tenía un buen equipo fotográfico... ...en una época en la que era muy difícil y muy cara la fotografía... ...le gustaba muchísimo hacer fotografías desde un punto de vista... ...por un lado de paisajista y por otro lado casi de etnógrafo... ...porque recoge en su colección montones de fotografías de personajes del momento... ...de situaciones, de actividades, del momento que le tocó vivir... ...que eran los años centrales del siglo XX. Y también creo que es un disfrute el poder comparar los parajes actuales y cómo eran. Y en estas comparaciones algunos rincones han cambiado mucho... ...como la zona del Arroyo de las Flores y la hoy urbanización de Caserío de Urgel... ...otras casi nada, como la céntrica y popular Calle de la Valenciana. Una exposición que se complementa con una selección de objetos... ...aportados por coleccionistas de esta fundación... ...que nos hablan de la larga tradición de establecimientos hosteleros del Real Sitio... ...nos recuerdan que llegó a tener hasta discoteca... ...y también nos llevan a la nostalgia con entradas del antiguo cine y del teatro. Estará abierta al público hasta el próximo mes de junio.